¡Suscríbete al canal! Para honrar al verdadero Padre, aquel que bendijo nuestras vidas con su luz cuando la oscuridad nos rodeaba, aquel que empapa la tierra reseca con lluvia cuando estamos sedientos, aquel que ajustició a los impíos que amenazaban con destruirnos y alejar nuestras almas de su piedad. ¡Contemplen! ¡Ustedes, mi lebaño bendito! ¡Ustedes, los errantes de Babilonia! ¡El pasado, el presente y el futuro de la humanidad están decididos! ¡Somos los elegidos! ¡Hijos míos! ¡El reino de los mil años nos aguarda! ¡Debemos cruzar el gran umbral y entraremos juntos al paraíso! ¡Pues este es el momento en el que volvemos del exilio! ¡Este es el momento en el que hallamos nuestro hogar en la espesura! ¡Este es el momento en el que reclamamos lo que es nuestro! ¡Ciudad Gótica se revuelca en la oscuridad y Gio, el diácono Blackfire, seré su salvador! ¡Por el poder de la daga alzada, invocamos el espíritu de la ira divina! ¡Que el Señor vierta sobre nosotros toda su gloria! ¡Tiendan la daga! ¡Que emane la sangre como un torrente! ¡Y así podré beber y degustar el fruto de la inmortalidad! ¡Que sea esta sangre la de la vida eterna! ¡Dulce inmortalidad! ¡Entrañas para que navegue por el océano del tiempo! ¡Por la virtud de la espada! ¡De esta forma consumaré el pacto del... ¿Quién osa interrumpir el ritual? Batman, ¿eres tú? ¡S-s-sácame de aquí! ¡Esta tierra es sagrada, infiel! ¡No perteneces aquí! ¡Pero Dios te envió para que me bañe en tu sangre también! ¡Hijos míos! ¡El diablo llega vestido de negro! ¡Asesínenlo en el acto! ¡Deprisa! ¡Se acerca la hora del sacrificio! ¡File! ¡Listrisa! ¡Rostízalo! ¡No! ¡Mira el miedo a alguien! ¡No! 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 ¡Isto es donde se ha detonado! ¡No! Contempla su poder Que el cielo aplaste al demonio Te conseguiré todo lo que quieras Entrevistas, radio, hasta tu propio programa Lo que sea, pero deja que me vaya Son unos cobardes Les faltaba fe, Batman A mí no, yo conozco la verdad Ahora verán la hoja rajarle la garganta Y a mí bañarme en la in... He afrontado la muerte más veces de lo imaginable Yo seguiré aquí cuando seas pasto para los gusanos, Batman Ciudad gótica será mía Ahórrame el sermón Llegas tarde Ah, es broma Creo que tengo mi historia Ya está, Batman Esto me llevará a la cima Mi propio programa ¿Eh? ¿Quieres ser mi estrella? El auténtico Batman Tu historia Voy a llevarte a la comisaría Ahora estás en mi territorio, Diácono Mira a tu alrededor, Batman Contempla lo que quieres proteger Ciudad gótica ha caído ¿Por qué sigues luchando? Todo a la verdad Yo diré cuándo ha terminado Blackfire Llévenlo abajo a las celdas Vaya, no se alegra ¿Crees que ese Blackfire es un culo de verdad, Batman? Porque... Le debo una disculpa a la iglesia de Ciudad Gótica Por lo del agua bendita hidroclórica Eso sí que fue un bautizo ¡No! 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 ¡No!